¡Pelea número 10! Amigos pues estamos ya en el torneo de artes marciales de Kung Fu Shao Tai del primer torneo nacional y bueno, un sándar listo, profe, le estaba yo tramitiendo ahí para que quede en la página ah, que tal así es, profe ahí estamos, entonces él es mi hijo, ¿no? él es mi hijo ¿qué tal, Pidel? la persona de que nos iba a dar la vuelta es en el Facebook ¿y él es mi hijo? ya es tu hijo, ¿no? bien serio, pero... tú puedes, tú puedes está un poquito más chaparrito que yo tú le ganas y Anaí, pues, está bien nerviosa él le dijo que no le alcanzaba con tu uniforme, pero aquí está de haber sabido yo tenía uno lo tengo, de hecho así de... ¿sí? ¿sí?